Tú y yo, tú y yo, tú y yo. ¡Que les vaya muy bien! A esta estampa encontré un poste. ¡Que se los lleve el diablo, malditos! ¿Por qué me besaste, linda? Eso te haces. Para darle celos al desgraciado ese. No le importó. No le importó, el muy desgraciado. ¡Me está lastimando, Juan José! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué me pasa? Sabes muy bien lo que me pasa. Llevo años aguantando que me tratas como un criado. ¿Crees que mereces otro trato, Juan José? ¡Pero por supuesto que sí! Siempre he sido tu incondicional. Tu paño de lágrimas. Tu confesor. Tu único acompañante. ¡Ah! ¡Tu amante! Amante. No, no lo sé. No te creas tanto, ¿sí? Por favor. ¿Tato? ¿Tato? ¿Aquí no crees? Si yo te amo, yo te amo. Juan José, yo no quiero tu amor. Y te lo he dicho muchas veces. Mira, Juan José, no estoy de humor para soportarte. No quiero oír tus quejas ni tus estupideces. Si no quieres que te trate como lo que eres, un inútil, acomplejado. Por favor, lárgate de mi vida. No quiero volver a verte nunca más. ¡Lárgate! ¡Mediocre! ¡Pero lárgate para siempre de mi vida! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Déjame! No, Lucrecia. No me voy a ir de tu vida. Al contrario. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a vengar de ti. Y ya sé cómo. Sé que me besaste para darle celos a Arturo. Muy bien. Eso quiere decir que después de salvarte la vida, para lo único que sirvo es para provocarle celos al riquillo. Muy bien, linda. Te felicito. Gracias por utilizarme. Ricardo, yo... No, linda. No digas nada. Estoy muy decepcionado de ti. ¿Sabes por qué? Porque te importó muy poco lo que te dije en la calle cerca de la carpintería. Seguro ya se te olvidó. Creo que te dije que... que te amaba. Después de eso, ¿cómo te atreves a jugar con mis sentimientos de esa manera? ¿Cómo te atreviste, linda? En fin, no tienes mucho caso seguir hablando contigo. Hasta nunca, linda. Ya no me ven así. Es que la regaste muy feo, hija. Ya lo sé. No necesitas decírmelo, mamá. Oye, hermanita, pues me dejó de hacer eso que te dijo Ricardo. ¿A poco te confesó que te amaba? Sí. Pues más peor todavía. Pobre cuate. Ya, ¿no? ¿Saben qué? Yo mejor me voy a mi casa. No estoy de humor como para aguantar sus sermones. Hija. Hija. ¿Estás bien? O sea, o sea, ya no se te va a ocurrir una barbaridad como lo del puente. O sea. Mamá, nos vamos a la casa, ¿no? Oye, 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 manita, dime algo. Digo, lo del cuero de Ricardo y tú, pues no tiene futuro, ¿verdad? O sea, no hay bronca si le aviento los perros, ¿verdad? A ver, ¿qué quiere, patrón? No, no, no me diga más. ¿Le duele el estómago? Yo le hago un tecito de manzanilla. ¿No? ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Lo que, mire, lo que usted quiere son taquitos de pollo. Oye, no, tío, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hágamelo como... ¿Usted no conoce eso de Dígalo con Mímica? De las películas, ¿sí? A ver, dígamelo, dígamelo. Y yo le voy diciendo. A ver. Es, ya sé, una torta. Torta de jamón. No. Bueno, pues entonces, ¿qué? A ver, sí. ¡Ay! ¡Ay, patrón! Yo quería que te lo que quería era comer. Lo que quieres, un cigarro, hombre. Tome un cigarro. Oiga, don Tomás, ¿y le hará bien esto de fumar? Digo yo, por lo de la garganta. No, no, no. Miren, no se desespere. No le entiendo, patrón. No sé qué es lo que quiere. Así me gusta, don Tomás. Hombre, pues usted tiene que estar siempre optimista, sonriente. Mire, yo creo que lo de su operación va a salir perfecto. Muy pronto. Muy pronto va usted a poder cantar como los mismísimos ángeles. Entonces, ¿qué le parece una cosa, patrón? ¿Qué tal si mientras eso sucede le canto yo? Para que no se olvide usted de las rolas que le han dado tanto éxito. Además, patrón, pues es algo como un sueño que he tenido toda la vida, ¿no? De cantar alguna vez. Mire, imagínese. Imagínese. Estoy yo entre los telones que hay en los teatros, ¿no? Que algunos dicen entre bambalinas, otros entre piernas, total. Estoy yo ahí esperando, ¿no? El teatro está lleno, patrón. Y está gritando toda la gente, ¡eh, toques, eh, toques! Yo estoy acá esperando, patrón. Volteo con el cuate que le avisa a uno y le digo, ¿qué pasó? Dice, ya, apúrate, toques. Digo, no, espérate, porque tengo que calentar la garganta. Usted sabe. Entonces, digo, ¡mí, a, oí! Digo, ya estuvo. Y ahí voy. ¿Qué pasó, patrón? Ay, perdón. Me tengo que presionar, ¿verdad? Me persino, rezo un poquito, porque hay mucha gente, patrón. Rezo tantito, me levanto y ahora sí digo, ¡ahí va, ahí va, el toques! La gente sigue, ¡eh, toques, ahí, toques! Salgo al escenario, patrón. Vea, vea, volteo, le aviento un beso, ¿sabe a quién? A mi hijo. Mi hijo me fue a ver en este mi debut. Luego está usted sentado también y le agradezco. Le digo, gracias por sus canciones, patrón. Sigo, llego al micrófono, lo tomo. No tiene cable, el micrófono, patrón. Le digo al del audio, ¿qué pasó aquí que no? Me dice, no, es inalámbrico. Le digo, ¡ay, discúlpame! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¡Tornado! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Sí, bueno? Sí, bueno, no cuelgues, soy yo. ¿Qué quieres? ¿Tú crees que después de todo lo que he hecho por ti tengo derecho a que me trates así? ¿Por tu culpa? Tomás se quedó sin... Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero no fue mi intención pegarle en la garganta. Tú lo viste todo. Ahorita buscamos a Fernández. ¡Tena! No más me desahogo de este idiota. Tomás. ¡Tomás! ¿Qué te pasa, Tomás? ¿Qué entiendes? ¿Para qué me hablas? ¿No crees que tengo derecho a saber si vas a perdonar a Tomás? Si van a volver él y tú. No, no sé si tengas derecho. Lo único que te puedo decir es que en estos momentos lo más importante es que salga bien la operación de mañana. Claro. De manera que yo no importo. Roberto Álvarez está bien para refugiarse en sus brazos. Está bueno para confesarle sus penas de amor. Roberto Álvarez está bueno como paño de lágrimas. Pero nada más regresa Tomás a su casa y la señora le perdona todo. Roberto Álvarez no sabe ni siquiera si tiene el derecho de saber lo que va a pasar entre la señora y el grupero ese. No me grites, Roberto. Porque te cuelgo el teléfono. No, no, no. Está bien, está bien. No te hablé para eso, sino... para decirte... por qué tu marido regresó a tu casa a buscarte. Fíjate nada más, Estela. Su amante renunció a él y le dijo que luchara por ti. ¿Puedes creerlo? Tú tienes que agradecerle a Bárbara Camacho que Tomás esté contigo, Estela. Perdóname, Lucrecia. Por favor, perdóname. No quise gritarte. De veras, no quise decir lo que dije. Te ruego que me perdones. Te lo suplico. Es que no sé en qué estaba pensando. Te necesito, Lucrecia. Estoy tan solo sin ti. Se deja de lloritear, Juan José, por el amor de Dios. Te ves francamente patético, ¿sabes? Bueno... Solo dime que me vas a perdonar, ¿sí? Está bien, Juan José. Te perdono. Contento. Gracias. Gracias. Juan José, por favor. Por favor, por favor. No me beses las manos, ¿quieres? Levantate. ¿Por qué no es para tanto? Levantate. Ahora te suplico que me dejes sola porque tengo que pensar en muchas cosas. No estoy de humor. Es así, Lucrecia, claro. Lo que tú digas. Y una vez más... Gracias. Perdóname. Yo soy tu sirviente para siempre. Eternamente tu sirviente. Perdóname. Qué estúpido es, Juan José. Pobrecito. Te vas a arrepentir de tantos años de desprecio, Lucrecia. Ni una humillación más. Ni una. Lo primero es conseguir la dirección. Eso es, Juan José. Tienes que ir a las víboras a buscar la dirección. No. Por nuestro futuro. Por nuestro amor. Te amo, Chuchurco. Perdóname... todo. Vas a tener que morir, primito. No voy a dejar que me quites a Alicia. porque yo estoy enamorado de ella. Amo Alicia. Amo Alicia. Amo Alicia. Me gusta un buen caballero. Me gusta un buen caballo con el viento cabalgar. Prefiero la comodidad de un coche. Buscamos nuestros sueños y deseos empatar. Y somos como el día, como la noche. Me gusta ser sencillo y natural. Y solo te falta un toque intelectual. Tú y yo. 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 Este viernes en Tú y yo. Despacho del licenciado Arturo Álvarez. Buenas noches. ¿Se puede saber qué rayos haces ahí? Tú y yo. Reencuentra tus sentimientos solo en Telenovelas.